Quisiera que supieras vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time to prove my love for you Yo nunca te admití con la mentira Yo siempre te admití con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time to prove my love for you Forgive me, give me peace of mind All I need is time to prove my love for you